Hola que tal amigos, muy buenas noches, aquí les tengo la información del estado del tiempo y bueno, otro día con temperatura agradable y así va a ser durante toda la semana ya hasta la otra semana es cuando estamos viendo otra vez temperaturas altas así que como les decía en la mañana, aproveche el calor, póngase la chamarra aquella que no ha estrenado porque tenemos nada más estos días y eso si usted sale temprano en la mañana porque estaremos con amaneceres frescos viendo los números del día de hoy, bueno, la temperatura que esperábamos los 27 centígrados fue lo que se tuvo en esta mediodía aquí en nuestra ciudad en la mañana pues si anduvimos poquito arriba de los 10 centígrados, 13 centígrados para ser más específico y se le parece, vamos viendo el cuadro sin óptico y las condiciones para mañana hay un frente frío que se acercará mucho hacia allá, hacia la región de Agua Prieta pero más bien se va a ir sobre Chihuahua, es el otro frente frío que viene moviéndose con rumbo hacia acá hacia nosotros, el que hará que hacia cercano el fin de semana bajen las temperaturas otra vez allá para el norte así que si usted tiene viaje en esta quincena allá para Nogales o para Tucson bueno, pues esté pendiente de nosotros porque le estaremos dando los reportes más precisos con la información del tiempo y bueno, ya que hablamos de precisión vamos a ver lo que tenemos en el noroeste de la entidad 26 centígrados esperamos allá para San Luis de Colorado baja un poquito de la temperatura en Peñasco y bueno, en Cabor Carlos 25 con cielo despejado hacia el norte, bueno, hacia el norte estamos esperando una temperatura de 20 en Nogales 18 en Cananea y con el paso de este frente frío que les comentaba bueno, vemos un potencial de precipitaciones allá hacia Agua Prieta en el transcurso de las primeras horas de la mañana hacia el sur, hacia el sur de la entidad bueno, valores entre los 25 y los 26 centígrados cielo despejado, muy buen día hacia el sur de la entidad y aquí, aquí en Hermosillo, que es lo que se espera que en la primera parte del día tengamos 13 centígrados que el termómetro, como el día de hoy, vuelva a subir hacia los 27 y que como tenemos ahorita de temperatura que mañana tengamos también 19 a esta hora así que es una copia del carbón este miércoles de lo que fue el martes aquí en nuestra ciudad bien, esta es la información del estado del tiempo yo me encargo de que sea precisa usted encárguese de que sea útil